Nota Electoral El INE firmó convenios de coordinación con los organismos públicos locales de Coahuila e Hidalgo con el fin de optimizar los recursos humanos y materiales, así como elevar la calidad y eficacia en la organización y operación de las elecciones de 2020. Al suscribir el documento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que la creación de la democracia es una tarea permanente y colectiva. Agregó que después de la reforma de 2014, en 2020 el INE habrá participado en la celebración de 200 elecciones, siendo la alternancia una de las características más importantes. Cuatro federales y hasta ahora 194 locales y con las dos de Hidalgo y Coahuila de 2020, 196 para llegar a un total de 200. La característica más importante de este quinquenio de organización de elecciones ha sido la alternancia. Nunca antes en la historia del país, en un periodo similar, habíamos visto tantos cambios de ganador de una elección a la otra. El índice de alternancia a nivel nacional en estos cinco años es del orden del 60%. Confió en que las decisiones sobre el presupuesto de egresos de la federación no pongan en riesgo los avances democráticos en el país. Señaló que se tiene que cuidar que no se despilfarren recursos públicos, pero sin lesionar el sistema electoral que dijo se ha constituido como un bien de la sociedad en su conjunto. Por su parte, el consejero José Roberto Ruiz, presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales 2019-2020, destacó la relevancia de esta colaboración para la organización de las elecciones. Porque son una pieza más en la garantía de la debida articulación del sistema electoral nacional. Gabriela de León, presidenta del organismo público local de Coahuila, señaló que la firma de este convenio permitirá una organización y desarrollo del proceso electoral eficaz. Y garantizando en todo tiempo los principios de certeza, imparcialidad, independencia y legalidad y máxima publicidad y objetividad que rigen nuestro actuar y la materia electoral. La presidenta del organismo público local de Hidalgo, Guillermina Vázquez, refrendó el compromiso de colaboración con el INE para garantizar la legalidad y transparencia en los comicios del próximo 7 de junio. Son muchos los trabajos, proyectos y acuerdos que aún nos depara este proceso electoral. El trabajo será intenso y constante, por lo que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo refrenda su compromiso con la dinámica de respeto y colaboración con el Instituto Nacional Electoral. El proceso electoral en Hidalgo, en el que se elegirán 84 ayuntamientos, iniciará el 15 de diciembre. Mientras que en Coahuila, en donde la ciudadanía elegirá 25 diputaciones, iniciará el primero de enero. Consulta más información en centralelectoral.ine.mx Nota Electoral Central Electoral